TN Autos en Río de Janeiro, una de las ciudades más hermosas e impresionantes del mundo. Vinimos hasta acá para asistir al lanzamiento regional del nuevo Jeep Renegade, el Jeep más chico de toda la historia de la marca, exceptuando obviamente aquel mítico Willis. Este auto ya se está produciendo acá en la planta brasileña de Pernambuco y posiblemente entre los meses de septiembre y octubre va a llegar a la Argentina. Acá en Brasil este Jeep de 4,3 metros de carrocería bien compacta se ha lanzado con un motor 1.8 y torque nastero de 130 cabazos y con un poderosísimo diésel 2.0 de 170 cabazos asociado a una caja automática de 9 marchas. Es una cosa impresionante, hay versiones 4x2 y también 4x4. El evento arrancó anoche en una presentación multitudinaria porque hay más de 300 periodistas de toda la región, con mayoría brasilera obviamente. Ahí se presentaron las características del producto, las 60 combinaciones de equipamientos diferentes y hoy en este segundo día de evento arrancamos muy temprano con las pruebas dinámicas que fueron en la ciudad propiamente de Río de Janeiro en un circuito off-road a la medida de este auto y ahora nos vinimos a una zona serrana cerca de Nitero y después de un trayecto muy lindo embarco y estamos acá haciendo unos caminos absolutamente off-road con grandes dificultades pero mira, te cuento mejor las características principales de este nuevo Jeep Renegade. Ahora estamos haciendo el test drive de este nuevo Renegade, en este momento puntualmente estoy manejando la versión que más expectativas nos generaba, la turbodiesel 2.0 de 170 caballos. ¿Y por qué digo esto de las expectativas? Porque en Brasil no había autos diésel y este es uno de los primeros y además porque sabemos las bondades de este tipo de mecánicas en cuanto a la respuesta en baja y al consumo. Y en este caso tiene una potencia excepcional, 170 caballos y algo también muy particular. Se asocia a una caja automática muy moderna de 9 velocidades. Escuchaste bien, 9 marchas que funcionan obviamente adaptándose al tipo de manejo que aplica el conductor y también con una función manual. Las primeras impresiones, y también estuvimos manejando el motor 1.8 naftero de 130 caballos, es que es un auto muy sólido, un auto muy maniobrable en la ciudad, porque no olvidemos que tiene dimensiones acotadas, apenas 4,3 metros. Es bastante elevado, la postura de manejo es elevada y funciona muy bien también esta dirección eléctrica, tanto por rapidez como por diámetro de giro. Así que es un auto muy pero muy ágil. Y como todo Jeep, obviamente no defrauda en lo que es el manejo off-road, en lo que es el todoterreno. Para esta prueba o este contacto dinámico, Jeep fue muy inteligente porque eligió un circuito que combina entramos en ciudad, algunos de ruta y también fuera de esa, ¿no? Para realizar un manejo off-road, es decir, por caminos de tierra y también un poco de circuito para hacer algunas maniobras. Y eso porque estamos probando también el sistema de tracción integral de este Renegade, que es de serie en la versión Trailhawk, por ejemplo, que es la que estamos probando ahora, que además tiene mayor despeje y capacidades off-road más intensas. Quien está por ahí buscando un Duster, un Tracker, un EcoSport, puede llegar a considerar comprar un Jeep y eso supone un salto muy alto en precio o va a estar ahí? Bueno, para Jeep en general es un producto que venimos esperando hace mucho tiempo, ya que es un vehículo que va a entrar a participar en un segmento en el cual no estábamos presentes debido a que Jeep no tenía vehículos compactos. Te puedo decir que la idea es que esté muy cerca de esos productos que mencionas. O sea, va a ser un Jeep que va a estar al alcance de gente que hasta ahora no podía acceder. Es un producto que para nosotros puede representar un cambio muy importante en nuestro negocio en Argentina. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos. Y lamentablemente acá tenemos que terminar este informe, no tenemos más tiempo. Se está yendo la luz y me están apurando porque tenemos todavía que volver a Río de Janeiro. Nos quedan más de 70 kilómetros de estos caminos difíciles, así que ya voy, ya voy, ya voy. Terminamos la nota acá.